Panamá, por Dios privilegiada, Él te hizo centro del mundo y todas las razas, Él te hizo chiquitita y cristiana. Esta es la alegría de quien está a punto de recibir un regalo muy importante en la cruz de las JMJ. Este domingo de Ramos, en la Plaza de San Pedro, los jóvenes de Polonia se la pasarán a los de Panamá. Ángel será uno de los que la recogerá, un símbolo entregado por Juan Pablo II a la juventud y que lleva más de 30 años recorriendo el mundo. Me siento muy emocionado y muy nervioso a la vez, porque es una gran responsabilidad ese trabajo que tengo este domingo que viene. Ángel asegura que ha entrenado para llevar la cruz a su país, no tanto los músculos como sí el corazón. Yo hago ejercicio, pero tampoco es que me he puesto a entrenar demasiado para cargar la cruz. También espiritualmente sí, mucha reflexión. 200 jóvenes de Panamá se han desplazado hasta la Ciudad Eterna para esta ocasión tan especial junto al Papa Francisco. Este grupo procede de la parroquia de San Juan Apóstol de Brisas del Golf. Estar aquí para mí es un privilegio más que nada. Ha sido un esfuerzo, la verdad, que hemos tenido, no ni lo puedo decir que ha sido de la parte monetaria, sino de ese esfuerzo de lo que nosotros hacemos día con día en nuestro trabajo, en nuestras parroquias, para llegar aquí y ver este sueño que jamás, en lo personal, yo pensé que iba a poder llegar a estar acá. A Panamá. Quedan todavía casi dos años para que Panamá albergue este gran encuentro, pero sus jóvenes ya lo preparan con entusiasmo y quieren que su pequeño país se llene de otros jóvenes del mundo entero. Por eso, les lanzan esta invitación. Que está totalmente invitado a una experiencia totalmente diferente. Nosotros los panameños tenemos un corazón totalmente abierto para recibirlos a todos y que vivan esta experiencia que se puede vivir en cualquier lado, pero en Panamá será mucho mejor. La Jornada Mundial de la Juventud de Panamá tendrá lugar entre el 22 y el 27 de enero de 2019 y es la primera de la historia que albergará un país de Centroamérica. ¡Gracias!